Esta semana el alcalde de Coyhaique, Alejandro Guala, visitó en terreno a los integrantes de tres comités para informar la aprobación del proyecto rural de vivienda, además de realizar la entrega del certificado de calificación del proyecto provisorio a cada comité. En la ocasión, el jefe comunal se reunió con los integrantes de los comités enfrentando un futuro de Villa Ortega, Comité de Vivienda Río Ñireguao y Comité de Vivienda Villa El Blanco, dando a conocer el avance de este ansiado proyecto que hoy está a puertas de la materialización a través del próximo proceso de licitación y posterior adjudicación de la obra. Un sueño que estaban esperando durante mucho, mucho tiempo. Hoy día estamos en el terreno del sector de Villa Ñireguao con algunos de los beneficiarios y contento, contento porque esta misma información la hemos acabado de entregar en Villa Ortega y con esto vamos solucionando un problema que es bien de fondo, que es la vivienda propia, la casa propia, para que puedan desarrollar sus vidas en familia, tengan un hogar y en definitiva se establezcan en sus localidades propias, digamos, que le tienen tanto cariño. Así que contentos nosotros, vamos avanzando, ha costado bastante poder sacar los proyectos, pero en definitiva yo creo que vamos por muy buen camino. En total son 19 las familias que se beneficiarán con este proyecto Soluciones Habitacionales que se generaron a través del programa de Habitabilidad Rural de ese número 10 y que se construirán en terrenos municipales, hecho valorado por los representantes de estos comités. Oh, grandioso porque hay harta gente que necesita su vivienda, sea donde sea. Todos necesitamos un hogar. Así que fantástico con estos proyectos y ojalá les siga yendo bien a todos, como nos fue a nosotros. Es excelente, nos cae súper bien, aparte que ya de años de lucha, de sacrificio de repente, esperando, de ansiedad más encima, porque usted como ve, hemos estado años luchando, hay gente acá que lleva 13 años esperando para poder sacar su casa. Y hoy en día que digan, no, ¿sabes qué? Ya fue aprobado en el Servio, allá próxima a la licitación. Soluciones habitacionales de alto estándar que permitirán no solo tener la casa propia, sino también romper con la migración de la población joven desde los sectores rurales hacia Coyhaique, permitiendo el asentamiento de estas nuevas familias en sus propios lugares de origen. Es una iniciativa muy buena y ojalá que sigan trabajando, que sigan trabajando, que hayan más identidades, que se preocupen, porque las sectores rurales se están despoblando, en virtud de que no hay población, digamos, joven, porque los jóvenes están emigrando por el tema de vivienda. Entonces, este problema nosotros lo discutimos varias veces acá, con el alcalde y con otras identidades, y en la cual ahora sí están ayudando, porque si tú te das cuenta, en nuestro comité hay mucha juventud, tengo chicas muy jóvenes que son mamás y padres jóvenes. Entonces, nosotros lo que queremos es seguir que las poblaciones pequeñas sigan aumentando, no sigan disminuyendo, porque si no la localidad de Coyhaique el día de mañana van a tener muchos habitantes, y nosotros somos los puntos de escape, Villa Ortega, Blanco, y si tienen que dar cuenta, es una cosa lógica. En la actualidad, este proyecto se encuentra próximo a comenzar la etapa de licitación para su construcción, la que de cumplir con todos los requisitos necesarios, se comenzará a ejecutar antes de la finalización de este año.